Dos guitarristas y un festival, ese es el menú que les tenemos preparado para el día de hoy. Muy buenas tardes, un Sevilla TV muy especial porque vamos a tener aquí con nosotros a un guitarrista como es Pedro María Peña. También va a estar otro de la talla de Fernando Lario, son los dos guitarristas que nos van a acompañar en el día de hoy. Uno presentando su espectáculo de mañana, dentro englobado del Festival de la Guitarra que se celebra aquí en Sevilla. Y el otro, Fernando Lario, presentándonos su nuevo trabajo, su nuevo álbum. Y también estaremos con nuestra compañera, con Lidia Hernández, en el Festival de las Naciones. Así que no se pierdan el programa de hoy. Bueno, como ya saben, estamos inmersos en el Festival de la Guitarra aquí en Sevilla. Un espectáculo maravilloso con muchísimas actuaciones. Y la de mañana va a ser también muy especial porque toca Pedro María Peña, que está con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con el zambo en un espectáculo mañana en el espacio Turina a las 8 de la tarde. Más que recomendable, no, lo siguiente. Y bueno, cuéntame un poquito, amigo, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a tener. Pues, bueno, es un recital de guitarra flamenca, enmarcado dentro de lo que es el Festival de la Guitarra de Sevilla. A la cual, a la organización le quiero agradecer también la idea esta que tiene desde hace unos años de introducir también la instrumentación flamenca, ¿no? Lo cual es de agradecer, ¿no? Y bueno, dentro de ese marco, pues va a ser un recital mío de guitarra, la primera parte. Y en la segunda, pues tendremos a nada más ni nada menos que al maestro Luis del Zambo, ¿no? A cual le acompañaré. Toda una vida, toda una vida dedicada a la guitarra, dedicada al espectáculo. Y ahora, desde una perspectiva más, no sé si decirte más personal o más protagonista para ti. Y no sé cómo encajas ahora que tú. Mi etapa actual. Mi etapa actual. Mi etapa actual. Sí, bueno, ambas cosas, ¿no? Es más personal. Yo he pasado por varias etapas en el oficio, ¿no? Yo empecé estudiando flamenco, luego estudié guitarra clásica, luego ya pasé a la profesión como guitarrista con mi tío Juan Peña, Le Brijano. Le Brijano. Me llevé muchísimos años. Luego... Dirigiéndole todo el espectáculo. Efectivamente, dirigiéndole producciones y tal. Luego me dediqué al tema de la producción, dirección musical y todo eso, sin dejar la guitarra, nunca la he dejado, ¿no? Y luego, bueno, decido otra vez, pues, dedicarme a lo que es la interpretación, composición y en eso llevo unos años. Y la verdad es que, por decirlo, ambas cosas, te digo, soy más protagonista de lo que hago y también, pues, hago quizás lo que me apetece ya por madurez, ¿no? Pedro, ¿te apetecía entonces esta etapa? Me apetece muchísimo, claro, la he buscado y... Siempre he sabido que estaba ahí y al final iba a llegar a esto, ¿no? Sí, pero el hecho de dedicarle o... A ver, mostrarte tú, pero siempre acompañando a alguien y ahora ser tú más protagonista, eso también supongo que... Hombre, claro, todos buscamos un poco eso en la vida, ¿no? Es algo que lo deseaba. Pero tú antes, sobre todo con tu tío, has tenido una generosidad tremenda que tú... Bueno, por ambas partes, él también fue muy generoso conmigo, él me enseñó mucho, me enseñó a cómo subirse a un escenario, a cómo... A todo, al respeto que hay que tenerle a eso, al público, a... Y bueno, yo, pues, lógicamente también le di todo lo que estaba en manos, ¿no? Y tocando también, experimentando con muchos géneros, has tocado y te has querido enriquecer del ya, de muchos otros géneros. Sí, porque lo he hecho desde ya, desde el punto de vista músico, musical mío, también a través de las producciones, ¿no? Desde las producciones a... A mi hermano David Dorante, el pianista, ¿no? Todo el mundo lo conoce hoy, ¿no? Pues esos primeros discos, las producciones eran mías también. Ahí tuve también que aprender mucho, aprendí mucho de toda esa experiencia del indagar, de las colaboraciones con... Con Reno García Fonte, José Passoff, la orquesta de Sofía, en fin, todo lo que el artista merecía en ese momento, pues yo, y a la vez me iba enriqueciendo. Luego ya de mis experiencias personales, pues también, ¿no? Es que al final, una vida ligada al mundo del espectáculo, al final, te enriquece de muchas cuestiones. Y es lo importante, que seamos esponja y que lo absorbamos a todos. Claro, totalmente. Porque nunca se sabe dónde puede estar ese puntito que te toque la fibra y digas, por aquí quiero tirar. Los artistas tenemos ese deber, una obligación, vamos, el que no esté abierto a absorber todo lo bueno que te puede aportar cualquier género, por supuesto, cualquier músico, con independencia de lo que haga, incluso del nivel que tenga. Mira, hay músicos que a lo mejor no tienen una técnica, pero te pones a escucharlo y descubres detalles que dicen, esto como es, de transmisión, ¿no? Claro, ahí entramos en un dilema, que es, yo creo que tiene que ser un compendio de las dos cosas, pero, ¿qué prima más es? El tener pellizco o tener una técnica cuidada y saber... A ver... Que claro, no sé si una cosa cohibe a la otra. No, no tiene por qué, no tiene por qué, no tiene por qué. Yo creo que la técnica tiene que estar siempre al servicio de la transmisión. O sea, para mí lo fundamental es la transmisión. O sea, con independencia de lo que hagas, como artista que eres, cuando te subes a un escenario, lo que tienes que es transmitir. Hagan lo que hagas. Como si hacía juegos de mano. Da igual, tiene que transmitir. El público no va ahí a que tú le hagas una demostración. Vamos, habrá alguien, siempre hay de todo, que van a ver, como iban a ver a Antonio Molina, a ver si reventaba, ¿no? A ver cuánto aguanta este, contábanlo. No, pero el público en su mayoría lo que quieren es que tú le hagas sentir. Entonces, lo fundamental es transmitir. Lógicamente, el que tiene mayores armas, pues tiene más facilidad para... Claro, pero yo a lo que veo, muchas veces... También se puede perder, que es por donde tú vas, ¿no? Claro. Se puede perder en el... Son cosas como, por ejemplo, te lo pongo muy fácil para que todos nos entendamos, el ejemplo que te voy a poner. Que el fútbol de calle se está perdiendo. Esa chispa de sexo, de quien pierde. Entonces, yo lo que veo en la guitarra es que ya el hecho de que, ojo, que yo estoy a favor de los conservatorios y todas estas cuestiones. Pero que si no, muchas veces el estar estricto bajo una técnica que tiene que ser así, deja que se duende que la inspiración deje de nacer, ¿no? Sí, es más, eso que tú hablas es más aplicable al flamenco. El flamenco quizás, por su propia naturaleza, pues es mucho más de eso, de lo espontáneo, de la transmisión. Es un género que se afecta, que le afecta muchísimo más dónde se expone y cómo se expone y delante de quién se expone. Hay otros intérpretes que les va a dar igual tocar aquí y que allí prácticamente igual, ¿no? Somos personas, ¿no? Dios me libre de... Pero sí es verdad que el flamenco está muy sensible a todo eso. Y es fundamental esto que tú estás diciendo. Sí, pero por ejemplo, Pedro, perdona que te interrumpa, en otros géneros no pasa porque la técnica no está reñida con la improvisación en el jazz, por ejemplo. ¿No? Y corrígeme si me equivoco. Sí necesita, pero el flamenco es pura pasión, es pura transmisión en ese momento. Es más pasional en ese sentido. Verá, en el jazz ocurre igual. Lo que sí es verdad es que el jazz, sobre todo, aunque juega con la improvisación y los ponteanos y tal, sí es verdad que se ríe más por unas estructuras musicales. Están más... son más sólidas, son más... es un lenguaje que entienden entre ellos. Mientras que muchas veces en el flamenco los pilares de la estructura son más... a ver qué se sienten en ese momento, a ver qué me cuentas tú, cómo te respondo yo, cómo... Y aprendiendo también de muchísimos maestros y adquiriendo y siendo esposa de otros grandes guitarristas también. Sin duda alguna. Y el que no tenga esa paciencia, esa cualidad... ¿No los Sanlucas? Bueno, sí, yo he tenido esa suerte, es verdad. Yo empecé con mi padre, mi padre que era profesor de guitarra, profesor de GB, un tío muy polifacético, muy completo. Luego pasé al conservatorio, por lo que todavía es una de las cosas por las que me apetece mucho estar en este festival. Porque yo tengo ese toque también del cuidado al sonido, al timbre, todo eso, eso lo aprendí en el conservatorio. Luego pasé solo día además con Serafín Arriaza, que desaparecido ya, pero que luego fue catedrático. Luego, pues sí, estuve con Manolo Sanlúcar y ya casi de compañero, siempre de discípulo, con otros maestros como Pedro Bacán, Piqué de Melchor, con todos ellos. Y bueno, y actualmente pues tengo, la verdad que tengo muchos amigos que son grandes, guitarristas todos, ¿no? Maestro Tomatito, Pepe Amichuela, Los Parrillas, en fin, todos, ¿no? Pues eso, Los Carmona, José Emi, Juan, todos. Y la verdad que, pues eso, es fundamental tener esa. Es que de la familia de la que tú vienes, es imposible no estar ligado al flamenco, ¿no? Claro, la familia es... Tú naces, tú naces ya, y ya te... Sí, ya hay una palma. Es una casi predestinada, ¿no? Es imposible. No, pero bueno, somos cinco hermanos y... Aunque tú dices que te vas a dedicar a la informática y creo que... No, no te creas, no te creas. Mira, en mi familia, curiosamente tenemos antropólogos, abogados, policías municipales, y entre mis hermanos solamente somos cinco, y somos dos los que nos dedicamos al oficio, ¿no? De artistas, que es David, de Orantes, y mi hermano de Orantes, David, y yo. Y el resto, uno es técnico de sonido en Canal Sur... Bueno, pero también está ahí, tiene todo relación. Sí, pero cuando nos juntamos nos olvidamos de... De las profesiones. De las oficinas. Ahí se forma el lío y listo. Y hay quien no se dedica profesionalmente que canta divinamente, ¿no? O baila divinamente. Hay que ver que, ahora que has dicho eso, hay que ver, no la agor, sino la parte de divertimiento que hacían las peñas y la importancia que tenían las peñas para que todo aquel aficionado que quisiera se desarrancase, y eso poco a poco se está perdiendo. No te creas, las peñas tienen... Bueno, ahora están resurgiendo, pero sobre todo en Jerez. Aquí en Sevilla, Jerez nunca se va, pero aquí en Sevilla, yo creo que deberíamos de abogar más. Sí, bueno, Jerez que es muy particular también. Ah, claro, obvio. La cantidad de artistas que hay por metro cuadrado ahí, uno, es normal. Y la calidad. Claro, aquí en Sevilla es más como polita, más... Pero aquí sigue habiendo estar la peña Torremacarena. Hay peñas así... Ahora tiene una vida... En plebática hay una nueva peña. Hubo un barrocillo, Torremacarena tuvo un barrocillo y ahora... Sí, tuvo un problema porque la querían quitar, pero bueno, ahí está. Y hacen actividades todas las semanas y... No, las peñas siguen cumpliendo su papel. El papel de la afición, ¿sabes? Sí, sí. De la afición, además son los propios aficionados. Claro, pero lo que te comento, Pedro, es que esa cantera, por llamarla de alguna manera, se necesita. Y que el aficionado pueda ir a escuchar y pueda ir a hablar y esas tertulias. Eso se necesita, el flamenco necesita esas cosas también. Yo además, no sé si lo sabe, yo además soy presidente de una asociación de artistas. Ah, pues eso no lo sabía yo. Eso no la tenía yo por aquí apuntar, ¿eh? Sí, llevamos ya tres años. El año pasado hicimos una jornada en la Universidad de Sevilla. Y este año repetiremos, porque estuvieron muy bien, fue un gran éxito. Ahora vamos a Córdoba, donde hacemos un homenaje a la mujer en el flamenco. A la aportación de la mujer en el flamenco. Denostada y que no se le ha dado la importancia. O sea, si le quitamos la creación de la mujer en el flamenco, se queda muy vacío. Y luego vamos a hacer en febrero un seminario en Madrid, donde va a estar también. Y decirte que entre los socios tenemos lo más grande. Y bueno, luchamos un poco por todo esto que tú dices. Por llevar la transmisión a la docencia. Que está muy bien que tengan los conocimientos teóricos. Pero que también es importante, sobre todo en el flamenco, que es patrimonio inmaterial, cultural. Bueno, lo inmaterial es eso. Eso que guardan quienes lo crean, lo preservan y lo transmiten. Y eso es fundamental que también se diga y se enseñe en la docencia. Y eso lo tienen hoy maestros que a lo mejor no tienen el título para dar clases en una universidad. Pero son los que lo tienen. Ellos tienen que tener esa. Esa es una de las luchas que tenemos en la asociación. Y lo conseguimos poquito a poco. ¿Tú en la formación te ves también? ¿O tú formas? Hombre, yo tengo formación. Yo estudié al solfeo. Yo estudié al solfeo. No tengo una licenciatura de profesor. Pero escúchame, con la experiencia que tú tienes... Muchos profesores quisieran tener la experiencia que tú tienes. Es verdad que los hay que la tienes más específica por áreas. Yo soy, ya te digo, como soy, por mi propia personalidad soy muy disperso también. Pero bueno, sí, creo que tengo cosas que contar también. También es verdad, sí. Es que es lo que... Con la transmisión. Esa transmisión también. Creo que sí la tengo. Ahora, me estoy escuchando aquí. Es que es una cosa muy curiosa. Porque vi a un festival de la guitarra y me has puesto cantando. Sí, te he puesto cantando, ¿verdad? Bueno, pues hemos cogido los recursos. Este hombre que está hablando, ¿eh? Se metió. Mi hermano también me llamaba el tres en uno. Ya lo sé por dónde va. Hermano, guitarrista, productor. Pero es por eso. Es que tú eres un apasionado del flamenco desde tantas perspectivas. Y la abordas desde tantas perspectivas que por ejemplo te escuchamos cantando. Sí, sí. Es curioso. De tu etapa conductivo del Lebrijano, ¿con qué te quedas? Esa puede ser una de las etapas más bonitas. Son 20 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, fueron... Y viéndolo, ¿no? ¿Fueron? Sí. Fueron 20 años últimos y luego anteriormente fueron... Sí, yo me fui con él con 14 años y fueron otros 6 o 7 años. Ajá. Fueron primero 6 o 7 años. Yo gané un concurso en el Festival Internacional de la Guitarra de Jerez. Sí. Y ahí él... Bueno, pues ahí él es donde me dice, venga, ¿ya aprendí o pues venga? Ahora te voy a entender yo. Ahora te voy a entender yo. Y bueno, ¿qué me quedo? Pues con tantísimas cosas. Es que para empezar, mi tío para mí era como mi segundo padre. O sea, entonces, en todos los sentidos. No ya en el cariño, sino también en la preocupación que él tenía porque yo aprendiera todo lo que estaba a su alcance. Entonces, y así fue y así... Y bueno, ya con el tiempo, claro, yo fui ampliando todas esas cosas con más detalles de los que él tenía. Entonces ya empieza él a depositar todas las cosas en mí, ¿no? Y bueno, quizás ya la última etapa es la que yo ya, pues, asumo esa responsabilidad. Que no es poco, no es poco. Como una leyenda viva, el primer artista que crea flamenco, obras conceptuales. Eso no existía hasta que Juan el Ebrejano lo hace. Todo el mundo hacía un disco, era, venga, me canto una ciria, una soleada, una bulería, un fandango, una maragueña. No, no, él coge una temática como el Presecución sobre la gran redada de los gitanos en España y hace una obra. Él coge la Biblia, se lee la Biblia y hace la palabra de Dios en el gitano. Con orquestación, el primer disco sinfónico. Entonces, bueno, quiero decirte que esos son 40 discos los que él lleva en grava. Y claro, y asumir la responsabilidad de clausurar una bienal de flamenco en homenaje a él. Donde hay que exponer, pues, todo lo que, intentar exponer todo lo que él, bueno, yo lo asumo porque me lo asignan así. Y, bueno, pues eso también fue una época muy bonita porque, afortunadamente, pues, me sentí reconfortado desde que él me reconoce en mi trabajo y se siente a gusto. Con lo que, bueno, pues, un reconocimiento muy bonito, ¿no? A él y por la parte que me toca, ¿no? Oye, ¿y tú qué? Que, bueno, has viajado y has exportado flamenco a todos los lugares. ¿Por qué gusta tanto el flamenco fuera de España? ¿Por qué atrae tanto, sobre todo, a la cultura asiática? Porque es una difícil relación. Porque sin entenderse tanto, sin comprenderse tanto, se le tiene un respeto tremendo. Me gusta tantísimo. Fuera, yo diría que incluso más que aquí, alguna vez. Que cuesta trabajo decirlo, ¿eh? No, pero no, no cuesta. Me cuesta trabajo entenderlo. Bueno, correcto. Perfectamente decrito. Si no hay que decirlo. Mira, yo tengo una invitación ahora tremenda con lo de los Grammys latinos. Desde la asociación. Además, yo también estoy en el grupo de trabajo de la GAE, al cual han implicado en esta historia. Y hemos tenido que salir en defensa de los... Porque es muy grave, o sea. Pero hablando de lo que tú hablas, centrándonos en... No, no, si quiere también hablamos de eso. Ahora, ahora si quiere. Ahora si quiere. Yo no tengo problema. El flamenco, no, no. Si además yo estoy poniendo la voz de decirlo, porque es que veo que nadie lo dice. Lo cual también es fuerte. El flamenco, claro. ¿Qué es lo que atrae? Pues todo ese misterio que tiene de enigmático, de incomprensible, ¿no? De esa música que es imposible llevar a la partitura. O sea, hablo de cante. La guitarra no. La guitarra sí se lleva a partitura. Pero el cante no. Y no olvidemos que la guitarra, aunque hoy ocupe un protagonismo importantísimo en el flamenco, no deja de ser un elemento advenedizo. O sea, la guitarra no es el pilar fundamental, es el cante. Es el cante. Entonces, claro, todo eso vuelve loco a todo el mundo. Es normal. Es algo que tú no entiendes. Pero esto que hablábamos de la transmisión, cuando te llegas, dices tú, ¿qué es lo que es? Y te puede hacer llorar o te puede... Emocionar. Cuando ves un capotazo de Rafael de Paula. Es algo que tú dices, bueno, a mí no me gustan los todos, pero esto que ha hecho este tío, ¿qué es lo que es? Por supuesto, no fue yo de punta. Y eso, pues, fuera se entiende con más facilidad que aquí. Porque aquí tenemos un problema, que es que partimos de algo que no es del todo cierto. El flamenco tampoco es 100% del pueblo. Porque si no, ¿cuántos vecinos de tu bloque, de tu calle y tal, practican flamenco? Hay excepciones. Lógicamente, viene del pueblo. Porque todos somos del pueblo. Pero entonces, claro, aquí entramos en una lucha identitaria, o yo no sé qué cosa es, y no se le acaba de... Vamos a darle el reconocimiento a quienes tienen realmente la... Que en su mayoría, bajo mi modesta opinión, los gitanos tienen mucho que decir. Que yo te apoyo en eso porque, a ver, nosotros queremos, por ejemplo, que se organicen los Grammys latinos. Pues claro que queremos que se organice aquí, pero también queremos que al flamenco se le dé esa oportunidad que merece y tratarlo de la forma que merece. Con los Grammys ocurría algo. Y nos instan a hacer un análisis de qué ocurre y tal. Le decimos, bueno, es que aquí hay un problema. La categoría de flamenco no se trata bien. Entonces, esto no es un embudo y aquí va a entrar cualquier producto que se quiera presentar por flamenco. Nosotros le dijimos, lo que tiene que haber, dos categorías. Una de flamenco clásico, vamos a llamarlo, y otra de flamenco fusión. Y así, hay artistas buenísimos, que no voy a nombrar a nadie porque no quiero nombrar a nadie, pero que no hacen... Son incluso más flamenco que yo, pero el trabajo no es de flamenco, ¿sabes? Claro. O sea, aquí se tiene que empezar el trabajo. Entonces, bueno, venga, ok, llegamos a un acuerdo, lo dejamos ahí. Y le dijimos, no obstante, que el jurado debería de estar formado por artistas de prestigio. Bueno, pero le hacemos unas definiciones por escrito, o sea, blanco, negro sobre blanco, y lo dejamos ahí. Y ahora vemos que salen unas nominaciones, con todo respeto, donde está Omar Montes. Vamos a ver, yo no... Sí, sí, lo que tú dices, que tú no juzgas al artista, tú juzgas a lo que... El disco será maravilloso. Claro, el género que... El mismo lo dice, el disco no lo de antes, debe serlo. Pero, Omar Montes, que tú te lleves a un cantador, a que cante un... Te mete tres quejillos en un tema tuyo, eso no hace un disco flamenco. Igual que te digo una cosa, que esto lo digo además con todos los respetos, porque además es una compañera de la que admiro muchísimo, que es Niña Pastore. Niña Pastore es más flamenca que yo. Pero el trabajo que has hecho no es un trabajo de flamenco. Entonces, vamos a adoptar a la categoría del flamenco de estas dos posibilidades, para que así todos los productos puedan entrar. Bueno, pues no, no. Pero es que aquí nadie dice nada, ni dice nada el ayuntamiento, ni dice nada la Junta Andalucía, ni dice... Entonces, pues me parece muy grave cuando además, hace muy pocos meses se ha aprobado una ley del flamenco, la cual supuestamente, entre otros fines, tiene salvaguardar la defensa de las cosas bien hechas. Esto tiene un tema, Pedro, esto tiene un tema, y tampoco quiero que se empañe con tu actuación de mañana. Por eso es que lo importante es lo tuyo de mañana. Pero sí que es cierto, amigo, que yo te lo agradezco, que te agradezco que un profesional de tu talla, de tu trayectoria también abogue aquí y defienda al flamenco como se merece, y que tiene toda la razón del mundo. Bueno, yo lo que quiero es que mañana vaya la gente a disfrutar y a escuchar la guitarra, y las composiciones, son todas composiciones mías, porque es otra cosa que tenemos los flamencos también, los guitarristas, que todos componemos. Y escuchar Maestro del Sambor, al cual estoy deseando de acompañar, porque siempre es un privilegio, porque es que ya no quedan artistas como él. Pues allí estaremos, allí estaremos, Pedro. Muchísimas gracias por este rato, y nada, esperemos que lo paséis. Y hablamos de flamenco. Muy bien, cuando queráis vosotros. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad, nada, vamos a estar cinco minutitos, y a la vuelta más cosas por aquí, por Sevilla TV, no se vayan. Muchas más cosas de las que tenemos que hablar aquí en Sevilla TV, pero antes, una recomendación, porque si ya forman parte de nuestra compañía de PTV Telecom, y quieren ahorrar en la factura anual, solamente se tienen que traer un amigo con nosotros, y les descontaremos 60 euros de esa tarifa anual. Y también podrán elegir entre los regalos que tienen en el QR que aparece en pantalla, o si lo prefieren, entrando en la página web www.planamistad.com. Llamen al 1650, se informan, se vienen con nosotros y ahorran. Y nosotros vamos a seguir disfrutando y vamos a seguir de festivales, porque ya hemos visto el de que se va a producir este fin de semana en el Paseo Colón, evidentemente el Festival de la Guitarra, que está durante estos días también en nuestra ciudad, pero el Festival de las Naciones también se está viviendo, y es un festival que, bueno, pues ya tiene su identidad dentro de nuestra ciudad, es muy esperado, y solamente tenemos que pasarnos por allí, por el Prado, para degustar sus platos, para tener el contacto con las culturas, y sobre todo también para vivir bonitas actuaciones que se viven allí. Así que vamos a conocer un poquito lo que va a decir de sí este año el Festival de las Naciones, gracias a mi compañera Lidia Hernández, que se ha marchado a seguir. Del 29 de septiembre al 1 de noviembre aterriza el Festival de las Naciones aquí en el Parque del Prado de San Sebastián para ofrecernos gastronomía, objetos de diferentes países y cultura. Pueden probarlo sin costo alguno. Bueno, pues ya hemos pasado por países como Egipto, Tailandia, Marruecos, la India, y yo no me podía quedar sin visitar México, que a mí me encanta la cultura mexicana. Bueno, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas. Bueno, ¿su nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, cuéntanos qué ofrecéis por aquí, que me encanta México, y es que estoy deseando de probar algo de vuestra gastronomía. Tenemos una selección de tequilas, tacos, coronitas, margarita coronita, y la mejor verdad, tacos al pastor, no se lo pueden perder, es lo mejor que tenemos. Maravilla, bueno, 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 pues vendremos, seguro vendremos. Y ahora vamos a cruzar, que tenemos a Argentina enfrente, que vamos a ver también qué nos ofrecen. Yo ya no doy abasto porque es que me lo quiero llevar todo y me lo quiero comer todo. Me he colado aquí en la cocina del puesto de Argentina, que tienen estos chorizos a la parrilla, que voy a intentar ver cómo se le da la vuelta. Ahí. Oye, esto no es trabajo fácil, hay que estar fuerte, hay que estar fuerte. Vamos a dejarlo que se hagan por el otro lado, y vamos a buscar a Sergio, que me ha dicho que está en el puesto de Cuba. Vamos a ver qué es lo que me tiene allí preparado. Bueno, 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 Sergio, vengo de México, vengo de Argentina. Me he perdido por aquí, por el festival, que es para perderse, para descubrir toda la gastronomía. Es la más guapa que he visto en Sevilla, desde luego. Muchas gracias, muchas gracias. De nuevo, qué sorpresa, qué sorpresa me tienes por aquí, por Cuba, cuéntame. Una sorpresa, como te comentaba, fuera de cámara. Tenemos los vasos reutilizables, que es una de las novedades de este año. Reutilizar quiere decir que se pueden utilizar muchas veces. Estos vasos son para usarlos en distintos momentos del festival. Duran 10 años, con lo cual, lo que hemos querido hacer, además de reutilizarlos, es poner un mensaje. Buena vibra, un festival flow que fluya, sonrisa, el otro día fue el Día Internacional de la Sonrisa. ¡Qué maravilla! Bueno, y por aquí, gastronomía típica de Cuba. Cuéntame, enséñame qué tenéis por aquí. Lo típico cubano es el mojito, que como novedad de este año, no solo es light, lo hacemos sin alcohol. O sea, que es un mojito para todo el mundo, para el que no le gusta alcohol y el que quiere alcohol. Para todas las edades, oye, que los peques también tienen derecho también a probar un poquito. Vamos a probarlo, claro que sí. Ya que estamos aquí. Es una sensación como estar en culo. Riquísimo, riquísimo. Ahora yo creo que sin duda este es el truco del mojito. Claro, el truco es hierbabuena. Mirabuena. Mirá cómo huele. Buenísimo. Le ponemos limón. Un poquito de limón por ahí. Exactamente. El que quiera alcohol le ponemos alcohol y si es sin alcohol, con spray. Un poquito de spray. Entonces, con spray y ya está. ¡Qué maravilla! Y así se torna un trago. Le da otro buchito, ¿eh? Le da otro buchito, le da otro buchito, además con el calor que está haciendo, es ideal. Riquísimo, Sergio. Y por aquí, otra bebida estrella de la gastronomía cubana. Buenísima. Yo soy más de mojito, pero me gusta mucho. Está buenísima. Bueno, y Sergio, ¿qué novedades hay este año en el festival? Cuéntame. Muchas, muchas novedades. El festival, la verdad, que cada año se renueva. Una de las novedades es que potenciamos mucho el talento local. Van a venir más de, están pasando y van a pasar 150 orquestas, artistas de talento local. De Sevilla, Andalucía, de todos los palos. Flamenco, copla, pop, tributos. Eso para nosotros... Bueno, tributos a Freddie Mercury, a Michael Jackson, a unas estrellas internacionales increíbles. Está ahora practicando. Es el mejor Michael Jackson que hay girando por España. Y la verdad que da gusto. Entonces, esas son las principales novedades. La otra es la autenticidad. Nosotros cada vez potenciamos más que los están sean cada vez más auténticos. Que la gente tenga esa sensación de degustar comida típica. Entonces, exigimos que, como mínimo, el titular del están o haya alguien para que te cuente. O sea, la gastronomía es riqueza cultural. ¿Cómo se hace? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Cómo se hace cada cosa? Que la gente haga este viaje por el mundo. Y es un poco ese espíritu de la Expo que fue lo que nos inspiró para hoy tener este Festival de la Nación. Totalmente. Bueno, pues enhorabuena por esta 29 edición. Vamos a brindar. Y bueno, porque el año que viene, por los 30 años, estemos aquí, ¿no? 30 años celebrando este Festival de las Naciones. Y ya encaramos la recta final de nuestro programa y tenemos que hacerlo con un poquito de música. Y con este nuevo trabajo de Esencia Flamenca, Amor Eterno. Un grupo dirigido por Fernando Larios, guitarrista, que me acompaña en el día de hoy. Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manolo. Gracias por sacar un ratito para venir a esta, que es tu casa. Que, bueno, viniste en otras circunstancias que ya pasaron, gracias a Dios, que fue en la pandemia. Estuviste por aquí. Pero ahora, bueno, ya presencialmente, para presentarnos tu nuevo trabajo, que es este. Efectivamente, la estrenamos, la estrenamos, digamos, la casa cuando vosotros llegasteis a Sevilla. Y nada, y aquí vuelvo encantado para presentaros mi... Fíjate, que me estaba yo quedando, no sé si viniste, como fue el rollo de la pandemia, no sé si estuvisteis aquí o fue la Semana Santa, que utilizamos también alguna música tuya. Ahora no me acuerdo yo muy bien. Aquí, aquí justo en este mismo plató, en Semana Santa de 2021, que no salieron los pasos a la calle. Y precisamente hicimos aquí, interpretamos unas piezas para vuestro programa, efectivamente. Bueno, Amor Eterno, nuevo trabajo. Nuevo disco, efectivamente. Esencia Flamenca nos lo reclamaban muchos seguidores. Y aquí está ya. El primero fue en 2019. Y el 12 de septiembre de ahora, de 2023, hemos sacado, he sacado Amor Eterno. Nuevas versiones, nuevas adaptaciones de marchas cofrades, muy interesantes. Y que espero que guste tanto o más que el primero. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en cuanto a aspectos diferenciales con respecto a anteriores trabajos y nuevas cosas y nuevas innovaciones? Pues mira, vamos a encontrar, como siempre, mi guitarra flamenca, con violines clásicos y unas marchas, unos temas como pueden ser Vida, el single que está sonando, de Alejandro Blanco, de Virgen de los Reyes, La Esperanza de María, un tema muy conocido. Tras tu verde manto, Pasan los campanilleros, un clásico de Manuel López Farfán, El amor de Sergio Larrinaga, Triana de Esperanza de Claudio Gómez, Marcha, Coronación de la Macarena. Unos clásicos muy bien empastados, lo hemos intentado hacer con mucho gusto, mucho respeto hacia este género y súper encantado. Y otras piezas que pueden sorprender, como por ejemplo Gran Poder, de Juan José Punta, que le he hecho una versión flamenca y le tengo un cariño especial por Bolero y rematado por Bulería. Ahora, el que estamos escuchando es Vida. Fíjate, yo tengo una anécdota con La Esperanza de María, que se pusieron en contacto conmigo a través de Instagram, gente de Guatemala, para ver si podía buscar el teléfono de su compositor y ponerse en contacto con él para coger la partitura, para los músicos tener esa partitura y poderla interpretar, porque claro, de oído, no les gustaba, no quedaba igual y querían tener la partitura. Fíjate, hasta dónde llega nuestra Semana Santa y nuestra cultura. Sí, sí, efectivamente. Yo, como digo siempre, la música es música y la música cofrada está pensada y hecha para lo que es, para acompañar a las imágenes sagradas, pero como digo yo, la música es música y gracias a Dios tenemos unos autores y unos compositores súper formados, súper preparados, que hacen verdaderas obras maestras. Y yo sí he podido experimentar en conciertos que he dado y allá donde voy, que con mis adaptaciones, hay mucho público que no es cofrade, que no conoce la música cofrade, que incluso te diría que no es creyente y vienen a los conciertos y salen fascinados con esa música y luego se acercan a la Semana Santa, gracias a Dios por eso, por haberse encontrado en un momento dado con... Por ejemplo, La Esperanza de María, si tú le quitas los tambores, es una melodía preciosa también, fuera del ámbito de la Semana Santa, fuera del ámbito cofrade. Totalmente, La Esperanza de María, de Alejandro Blanco y Vida, por ejemplo, es una banda sonora de películas. Totalmente eso, es una banda sonora de una película. Efectivamente, y es una de las críticas que me llegan del videoclip nuevo que he sacado, que lo saqué la semana pasada, está en mi canal de YouTube y se puede ver y mucha gente me lo ha dicho y dice que es una banda sonora de películas, es increíble. Pues si te parece y si mi compañero José Manuel Alok, yo creo que tenemos, estamos viendo Vida, vamos a escucharlo un poquito, ¿no José Manuel? Vamos a escucharlo y vamos a deleitarnos. Vida, Vida, Vida Vida, Vida, Vida Vida, Vida, Vida El toque que le da una guitarra baja un poquito, también los tambores son melodías extraordinarias que lo siguen siendo como marchas, pero que también, bueno, pues para aquellos que no sea tan afino o no les guste tanto la Semana Santa, puedan deleitarse también o puedan tener otro gusto musical también. Y yo creo que tú ese toque se lo has conseguido dar, Fernando. Sí, efectivamente, ¿verdad? Hacemos, gracias a Dios, muchos eventos, hacemos bódalo, tocamos en iglesia en formato trío o en conciertos y mucha gente se lleva sorpresa, mucha gente nos conoce, otra gente no tanto, vienen a vivir la experiencia de primera en un teatro donde damos el concierto y se llevan la sorpresa de que es las melodías que han escuchado en la calle durante su infancia, por ejemplo, en la Semana Santa, pero no suena lo mismo, siempre le sorprende algo porque yo también no hago exactamente la marcha tal cual, sino que yo le meto esa flamencura con la guitarra, me permito ciertas licencias con humildad y respeto hacia la marcha y su composición. Y la verdad que gusta muchísimo. Y en los espectáculos que llevamos bailaora muchas veces, llevamos cantaora, salta cantando en mitad de una marcha, en fin, sorprende y la verdad es que gusta mucho la idea. Fernando, ¿cuándo surgió todo? ¿Cuándo ideaste todo este lío maravilloso y te atreviste? Entonces, como las mejores cosas en la vida, digo yo, espontáneamente, en 2017, yo venía colaborando con la Hermandad del Gran Poder de los Palacios, yo vivo en los palacios, altruistamente, en unos benéficos y tal, llevaba dos o tres años y unos amigos de allí de la Hermandad me insistieron en colaborar otra vez con otro espectáculo y tal, y versioné la marcha Mi Amargura. Me junté con dos violines, porque yo de chico también me gustaba mucho el violín, y versioné Mi Amargura, lo colgué por colgarlo en las redes sociales y se hizo viral. Y automáticamente empezaron a solicitarme para dar conciertos y ir a distintos eventos. Y a partir de ahí empezamos a caminar, a caminar, a caminar y ya vamos por el segundo trabajo discográfico, gracias a Dios, claro. Pero Fernando, esto es un poco prueba y ensayo, ¿no? Un poco ir tocando, ¿no? A la hora de, o tú ya, o tú te ves en una marcha y ya le sacas las posibilidades que puedas tener. A veces sí, a veces es amor a primera vista, como por ejemplo con tu amor mi fe, uno de los temas del disco, o con vida, ¿no? De la cual hemos hablado. Otras las tengo a lo mejor dentro de nuestro repertorio, hay algunas que las tengo como en un paréntesis, ahí pensando, dándole una pensada, ¿sabes? Porque no me salen o no me gustan el resultado definitivo, pero hay otras que ahí están y la verdad es que gustan. En el primer disco, por ejemplo, siempre la esperanza, o Mi Amargura, ¿no? Se hizo viral, la verdad es que... Y los autores súper encantados, ¿eh? De que yo les coja las marchas, las versiones y... Supongo que, evidentemente, pero también, no sé si cuando hablas con ellos te dicen, oye, sí, pero respétame esto, esto no me lo toque, esto sí puede... No, puede, no, pero de momento... A ver, date cuenta que al final son como sus hijos, ¿eh? Claro, 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 efectivamente, pero bueno, yo lo intento hacer con gusto y la verdad es que los autores están encantados, ¿eh? De siempre la esperanza, por ejemplo, que se hizo viral, la versión, ten en cuenta que luego van al original, ¿no? Van a la fuente, la gente, y súper bien, la verdad que muy contento. Bulerión San Román, no sé si tienes predilección o quieres un poquito más así las aflamencadas, las marchas aflamencadas, o por contraste, quieres ir a otras que sean no tan flamencas y que puedas explotar también y puedas darle ese toque con la guitarra. Toco un poco de todo, el Bulería en San Román, ya que lo has nombrado, por ejemplo, es un tema que toco desde 2019 en mis espectáculos y me hago acompañar muchas veces de trompetas y cornetas, en este caso lo he grabado con cornetas y trompetas de amigos míos de la banda de la Veracruz de los Palacios y dos componentes de Redención, y la verdad que cuando voy a los espectáculos con ese tema, que además lo bailan dos bailadoras, dos compañeras bailadoras, con violines, guitarra, es espectacular. La gente muchas veces, la verdad que se emociona, se pone en pie, por eso mismo, están acostumbrados a escucharlo tras el Cristo de las tres caídas y ahora se lo encuentran de una forma flamenca por tango y gusta muchísimo. No sé si esperabas este éxito que estás teniendo y que te pidan un segundo trabajo, que lo saques, que tengan una buena crítica, una buena repercusión, si cuando empezaste te imaginabas que ibas a vivir todo esto también. La verdad es que no, ya te digo, las cosas se hacen, por lo menos esto surgió de forma espontánea, sin planificación, he ido construyendo el camino poquito a poco, experimentando, como tú bien decías, y bueno, agradecido del resultado, y del trabajo, esto es un trabajo del día a día. Como tú dices, tú también tocas varios instrumentos, no sé si te has planteado también un giro de tuerca en determinadas cosas, o incluir otros instrumentos, o no sé, o si en ese amplio campo que puedes tener, a futuro piensas un proyecto de otra manera, o metiéndoles otra cosa. Bueno, verás, esencia flamenca, digamos, un concepto, como bien hablábamos antes, un concepto, digamos mío, una formación que abarca guitarra flamenca, que soy yo, por supuesto, y después violines, la inmensa vez, la mayoría de las veces. Pero luego vemos que me acompaña en Baila Ahora, puedo ver, he hecho conciertos también con bandas, con la Cigarrera, con la Liba de Saltera, con Santa Cruz de Huelva, con muchas bandas, muchas formaciones. Ahora, precisamente, empieza octubre, ya empiezo con los ensayos de mi Zambomba, que se llama Zambomba Esencia Flamenca en Navidad, con la que gracias a Dios tenemos muchos espectáculos. Porque esto también se le puede dar la vuelta de convertirse también en eso, en una Zambomba. Efectivamente, efectivamente. Ya en el formato Zambomba, pues llevo cuatro o cinco cantadores o seis, depende, con bailaora, con violines. Y es una Zambomba donde hacemos villancicos, efectivamente flamencos, pero que rápidamente te cambio y te meto una, por ejemplo, la marcha Caridad Egua de Arquivir de Paco Lola, con letra, en vez de la letra original, le meto un villancico, que también tengo el videoclip en YouTube. Entonces, digamos que es un camino que estoy caminando, que funciona, que me lo solicita y gusta a la gente. La verdad es que súper agradecido. Yo creo que todas las vertientes que se puedan hacer de muchas cosas del mundo gofrade, yo creo que son más que bien acogidas. Porque creo que también somos conscientes de que se le puede dar, que se puede tener esa evolución en muchas cosas. Y la música es un mundo todavía por explorar en el mundo gofrade, que puede tener otras vertientes y otras variantes. Yo creo que es una salida muy importante también la que tú estás dando, porque sobre todo creo que se le da una mayor repercusión a lo nuestro, a nuestra cultura, a la Semana Santa. Efectivamente, yo era guitarrista y soy guitarrista flamenco, iba con cantadores, iba con bailaora, a peña flamenca, tal, y bueno, me salió esta vertiente que es nuestra música, no es más que nuestra música, lo que estamos acostumbrados a escuchar, porque en ese disco, por ejemplo, nos encontraremos una versión de Pasar los Campanilleros o Rocío, la marcha Rocío, que yo recuerdo que la escuchaba yo con mis padres viendo la Semana Santa detrás de un palio. Y ahora yo siempre quise adaptar con mi guitarra, siempre tenía esa vocación, y ahora me veo que, bueno, me veo, la verdad, bastante contento con el trabajo que estoy haciendo. ¿Y te cuesta trabajo elegir las marchas? Sí. No solamente que te dé el pellizco, como hemos dicho anteriormente, sino es que tantos hay que... De hecho, para la hora de grabar tuve que hacer una lista con mi mujer, nos sentamos, venga, cuál sí, cuál no, y empezamos, esta sí, esta no, dependiendo de los criterios, dependiendo... La verdad que cuesta. Dejamos atrás alguna que, bueno, la interpretamos en los conciertos, pero no todas caben. Para un tercer álbum. Ojalá, ojalá. Hay tiempo y espacio para todo. Ojalá que sí. Fernando, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir a presentar Amor Eterno, tu nuevo trabajo. Y, si te parece, nos vamos a despedir con Pasa los Campanillos. Perfecto. Si te parece. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Nosotros nos marchamos y nos despedimos con eso, con Pasa los Campanilleros. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!